Mediante un tríptico que emitió las oficinas centrales para que compren, que razonen antes de comprar, para después evitar el que hay que pagar con tarjeta y le sale contraproducente. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, recepcionando quejas de todo tipo. No quiere decir que sea nada más por el operativo de medida de muertos, sino si tienen quejas contra aguas de saltillo, si tienen quejas contra térmica, contra cualquier servicio, vamos a estarla recepcionando en este modo. Son imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja. Gracias por ver el video.